Másiste Pescar Ya nos vemos Bueno Pates, ya a punto de salir Acá está en la olla Si escuchan me están torturando Ya saben que Pates, estamos a punto de salir Y acá la señorita me está torturando Porque no vamos a desayunar hasta las 9 Hasta las 9 o 10 Ya, entonces Pates ahí nos estamos viendo Hasta esa hora porque voy a dormir Porque no quiero estar despierto para sentir el amor Así que Pates, ya le tengo bien Estamos a punto de salir en Pates Pates en el coche Pates en el coche Oye, no me dijiste que podría subir a un helicóptero Porra 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 Lo siento Pates, no aguanté, no resistí Cabaná Gracias por Por el mostrito Gracias a usted Ya estamos en camino Ahí está el mostrito Y ahora sí empate, ya amaneció Amaneció, amaneció en la amanecida Está nublado Está nublado como toda la costa Como toda la costa peruana mayormente Y acá Y acá Y acá Y acá Y acá Y acá Está nublado como toda la costa peruana ¿Cómo amanecimos amigo del loco? Me duelen las piernas Estamos ya doce horas Hoy hemos salido a las siete de la noche Son las nueve, catorce horas viajando Estamos entre Pisco y Nazca Ah sí, entre Pisco y Nazca Ah sí, entre Pisco y Nazca Ah sí, entre Pisco y Nazca La primera de la sañita Muchas gracias Mira que contundente ese plato ¿Pero por qué el más? Y a mí menos Estaba por la ensalada, ¿no? Sí, a mí menos ensalada Ya empate Muy buen provecho, muchas gracias Gracias Y a darle Terminó el recreo Un caldito, ¿será que un sol? ¿Qué le pedí? No, nada, porque es muy caro aquí el Heller ¿Qué expectativas para el torneo ahora? Espero que haya entrado el lenguaje Porque Se había ausentado buen tiempo El lenguaje El lenguaje No he visto bien el pronóstico Pero parece que la marea va a ayudar bastante Para el lenguaje Años que no vemos No sé o nada el lenguaje Gracias a Disfruta Pescar me regalaron esa una Así que suscríbete Y entres al sorteo Bueno, empates acabamos de llegar Estamos en Bujama Ahí en el cual militar Con todo su equipamiento Está llamando a ese amigo Porque tiene que venir a recogerlo para ayudar de pesca Aló chico Ya estamos aquí Me quedo a vivir Es muy difícil A lo del mercen Acabamos de bajar en Bujama Te espero Toda mi comida mala Sigamos con el recorrido Hasta vernos en la playa pescana Bueno, empate Llegaron Nos van a recoger Así que A llevar toda la tracalada Esta es la mochila de militares Vamos a conocer a su amigo Emerson Así que Ya no estamos viendo Empate No estamos viendo Porque no voy a poder grabar Si no voy a ser descortes Al grabarlo y saludarlo Así que nos vamos empate Ustedes pegados con el nado Por el test de robo pasan A la boquarrilla A la boquarrilla A la boquarrilla El apunte A la boquarrilla Corte te traje Un poquito ¿Parde el martel? ¿Parde el martel? En el pijón Acá a la derecha Deben hay vista Ahí pasan un coche Ahí dos pasacarnean de lima Con su cañón Si Allí en el pijón Hay una piedra ahí Aquí la bolsilla Es cortado Ahí la derecha Sí, ahí, ahí, sí, sí. Había visto que te ganan lenguajos. ¿Usted decía dónde queda esa playa en el robalo? ¿La que ya tengo atrás? Ahí está, allá es Cerro Azul. Bueno, empates, muchas gracias a nuestro amigo Emerson Avalos. Ya nos hemos instalado. Estamos cambiándonos, ya vamos a ir rumbo a la playita y a probar suerte y a ver qué especies nos sorprenden. Pero con usted es una gran especie. Vi un chungungo con un pejerrey. Así que muchas gracias a nuestro amigo Emerson Avalos. Avalos, Emerson Avalos. Muchas gracias. Revenido. ¡Muy hermosito! Nuestro guía Emerson Hola patos, acabamos de llegar a una bonita playa Una orilla mixta de piedras Y arenita Así que vamos a probar ahora A ver que nos va Dicen que está saliendo lenguaje, o puede salir lenguaje Así que vamos a probar Ahí no estamos viendo el pastel Ahí está, mira la playita Linda Esta es mi tierra Vamos avanzando Vamos a buscar un punto de pesca Vamos a tratar de buscar un sitio para lenguaje Puede salir lenguaje Está bonita la orilla Puede salir lenguaje Empate Meza Vamos a buscar un sitio toro Vamos a buscar un sitio toro Vamos a buscar un sitio No vamos a buscar un sitio Uno de losos Vamos a buscar un Pablo Gracias por ver el video. 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 Bueno, empate. Nos cambiamos de punto. Vamos a ir a buscar más allá. Esperemos que nos pase algo bueno. Que nos pique. Emerson nos dice que por allá puede picar. Róbalo. Nada está dicho. No tenemos el día perreo. Todavía estamos a tiempo de sacar algo bueno. Es más, se vienen las mejores horas de peso. Así que vamos. Ya nos vemos ahí en ese punto de empate. Y llegamos en empate. Llegamos. Ahí está. Ya nos reconocimos un punto. Una bonita zona. Para buscar el robalo. A pescarse ahí, Juanpate. A pescarse ahí, Juanpate. Bueno, empates. Aprovechar este momento de lances para mandar un saludo a mi amigo Enerchev. A mi amigo Alex Heraso. A mi amigo Félix Quispe. Así que un gran saludo para todos ellos. Amigos, mis empates. A mi equipo. Muchas gracias por todo el apoyo. Seguimos pescando empate. Amigos, el que la sigue, la consigue. Ahí está. Agarró algo. Agarró algo, amigo. Nuestro amigo Emerson. Ahí está luchando. Está luchando. Mejor le dejo con el video porque se ve más espectacular así. Gracias. Y el empate es. Qué bonita la corvinilla. Ahora sí, a devolverla. Ya, ¡conocemos! Y el empate es. Ahí el gran Pedro lucha con una bestia descomunal. Con una luli. En el primer lance, voy a cambiarle también a una luli. Oh, Pedro. ¡Vame! Miren acá hay una corvinilla de cuántas lunas sin verlas. Mira, con esta luli. Ahora sí, la misión es de evolución. No, Pedro. Aunque me ha quedado mía. No me importa. No me importa. ¡Qué atras! ¡Qué atras! No! ¡No te juegas tanto! Otra revolución en Paten ¡Me ha hecho desesperar este maldito desgraciado! Ahí están las corbinitas en Paten Parece que están jugando con nosotros las corbinas Pican la misma, de nuevo quieren que la devuelvan, de nuevo pican La devolver Buen empate, buena, buena, buena Seguimos en Paten El tiempo ates esperando el atardecer O sea, más atardecer No, la oscurana, no atardecer El Archacón de disfruta pescar, cambiando sus memorias, sus baterías Hemos besado la Glovia La Glovia nos ha choteado Somos muy chibolitos Y acá en mi casa se rindió Dos corbinasas, cualquiera se rinde así Está recuperando fuerzas Ya se comió un alfajor de aquellos Miren 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 Para llenar pescado en full y vamos a cargarlo Miren 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 Vamos a seguir con esta jornada Y nos vemos hasta en el próximo video Estamos siempre con nuestro amigo Adela Chancón de disfrutar' pescar Nuestro empate Emerson Que agarró dos corbinillas Y así acabamos con esta jornada Ya saben Empate Suscríbase Comenten Y comparten estos videos Un saludo para mi amigo John Alexander de acá de Lima y para mi amigo Virgildo de Hilo y para mi amigo Wilmar, el parce así que ya nos estamos viendo empates, nos vemos hasta el próximo video ya nos vemos, chau chau, adiós